En EuroDiesel Limitada contamos con laboratorios completos, bancos de prueba para bombas, bancos de prueba para bombas mecánicas e inyectores Common Reel electrónicas. Además, nos caracterizamos por trabajar con la más alta tecnología. Nos dedicamos principalmente a las reparaciones de bombas inyectoras diésel, reparaciones de turbos y compresores y reparación de motores diésel. Ven a visitarnos a Avenida Américo Vespucio número 990, La Cisterna.